Buenos días queridos congresistas sean todos ustedes bienvenidos a nuestro cuarto día de congreso en nuestro magno congreso internacional de medicina alternativa y desarrollo transpersonal el día de hoy tenemos el gran honor y una disculpa por estos minutos de retraso siempre hay algún alguna cuestión hay que tenemos que resolver pero ya está desde venezuela nuestro invitado de honor el día de hoy para abrir nuestro segundo día de congreso tengo el honor de estar en este momento con el doctor vladimir montoya desde venezuela como ustedes sabrán el doctor vladimir montoya es una persona con muchísima experiencia y quiero platicarles un poquito de él quiero presentarlo fundador y director del centro de estudio biomagnético él es médico veterinario egresado de la universidad central de venezuela docente internacional dictando talleres de biomagnetismo holístico y bioenergética integral es investigador y desarrollador de protocolos relacionados con el biomagnetismo experto en radiónica américa asesor en salud y terapia personalizada comunicación y sanación con los animales y es un verdadero honor tenerlo totalmente en vivo desde nuestro país hermano venezuela doctor vladimir montoya muchísimas gracias por acompañarnos bienvenido a su casa muchas gracias angélica por por esta grata invitación por esta presentación bueno yo nosotros desde el centro de estudios biomagnéticos somos un equipo pequeño pero sólido y aquí en venezuela tenemos algunos muchos biomagnetistas que están trabajando yo he formado a algunos de ellos que me siguen a nivel de aquí y colaboramos para resolver los problemas que todos sabemos que ayudamos con resolver nosotros nosotros yo en el centro de estudios hicimos hacemos los talleres de biomagnetismo avanzado y holístico pero a veces nos encontraba con unas trabas porque toda técnica tiene sus sus limitaciones aunque el biomagnetismo es muy duro en las enfermedades pero todas sabemos que esos los médicos se encuentran a veces que no pueden resolver las situaciones imagínate nosotros que trabajamos en estas técnicas energéticas tenemos también nuestras limitaciones entonces creé un taller en la parte se llama biomagnetismo más allá del par magnético y podemos creo que la gente está viendo las láminas puede cambiar así es en este momento vamos a darle paso voy a vamos a pasar las las diapositivas y pues bueno bienvenidos congresistas se quedan con un maravilloso maravilloso docente investigador y bueno con una gran calidad humana y te agradezco mucho mi doctor vladimir te quedas aquí con con los congresistas estoy al pendiente por cualquier cosa perfecto bueno nuestro protocolo pueden ver en pantalla la segunda diapositiva la segunda diapositiva para que la vean nuestro protocolo lleva de forma sencilla y fácil aplicar la los imanes en una forma muy efectiva luego tengo personas que sin saber nada como decía mi padre la ni lado por lo redondo lo sabían y se han convertido en personas con un talento impresionante y se están ganando su vida a través del biomagnetismo aquí tenemos por ejemplo la tercera diapositiva los puntos que muchos ya conocen los puntos magnéticos correspondientes esto nosotros lo enseñamos los pares biomagnéticos la cuarta pasar la diapositiva la próxima diapositiva bueno tenemos ya entonces los puntos son bastantes puntos en que nosotros todos los puntos todos los pares magnéticos que corrigen la situación que ya todos sabemos del potencial de hidrógeno y por supuesto de los balances energéticos también entonces lo que hacemos nosotros es la corrección energética de un de los pacientes porque al corregir al corregir la energía corregimos la materia porque previamente a la materia viene la energía pero antes de la energía viene el pensamiento y entonces nosotros también trabajamos con el pensamiento para corregir la energía para que posteriormente esa energía que lleva información logre modificar la materia nosotros podemos saber esto la clave fundamental para determinar por qué nosotros sabemos que una persona de un desbalance de un consultante o paciente es a través de la respuesta muscular inteligente la respuesta muscular inteligente nos permite a nosotros determinar inmediatamente cuál es el punto energético que está desbalanceado en esto circular es una mucha técnica a través de los queridos asistentes en el protocolo el protocolo de biomagnetismo avanzado en la próxima diapositiva en la próxima diapositiva tenemos son 46 preguntas claves y ahí vamos a preguntarle al cuerpo a través de la respuesta muscular inteligente que son los chakras el estrés el circuito que vamos a ver los resonadores que son puntos de la medicina de acupuntura específico que me permiten cuando presionó si hay dolor en esos meridianos correspondientes luego vienen los entornos una de las cosas que para mí cuando estuve el magnetismo al principio eran los entornos entonces existen tres tipos de entornos 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 electromagnéticos a través de todos estos programas que tenemos la intoxicación la contaminación la contaminación electromagnética del ser humano hoy en día con los aparatos celulares líneas pero existe una que parece mentira que lo he comprobado muchas veces que distorsiona inclusive la fuerza electromagnética que es la fuerza astral son el entorno astral un entorno en el cual la energía contaminante negativa es capaz de decirle que usted coloque un imán en cualquier sitio y ese imán le va a decir positivo le va a dar elongamiento del talón de la persona cuando sucede eso que no puede ser porque no todo el mundo tiene todos los puntos todos los pares magnéticos desbalanceados es que quiere decir que allí hay un entorno astral si no funcionamos el entorno astral no resolvemos el problema porque va a continuar esa energía que puede ser de energías postizas ataques psicólogos ataques psíquicos pueden ser energías parasitarias bueno que logran la distorsión gracias a los imanes al diomagnetismo nosotros podemos eliminar estas agresiones energéticas luego tenemos el epiplón 4 que es para saber exactamente por qué se produce si hay la persona tiene diabetes militos recuerda que el diabetes milito la mayoría de las personas no tienen diabetes si no tienen el estreptococos junto con el con el micodacteo leprae que deben estar involucrados después tenemos la técnica de control de alergias y asma tenemos las carencias nutricionales todo eso aparece en el diomagnetismo avanzado las carencias nutricionales podemos determinar entonces qué tipo de carencia tiene la persona porque puede ser que esté perfecta pero resulta que no tiene vitamina C o no tiene potasio o no tiene algún elemento tiene falta de zinc o falta de algún elemento que interviene en el metabolismo y es causante de alguna situación anómala que no no lo podemos resolver lo que podemos es mejorar la absorción de ese mineral luego vienen los metales tóxicos como el mercurio el plomo estos elementos son distorsionadores y producen un territorio biológico adecuado para que las enfermedades puedan puedan instaurarse entonces tenemos el territorio biológico es fundamental para eliminar mejorar rápidamente la salud de la persona entonces logramos la desintoxicación la desintoxicación la logramos a través de diluvio geónico un sistema que en 30 minutos la persona a través de los pies saca todas las toxinas del cuerpo y por supuesto cuando usted ve eso es prácticamente imposible yo creo que los imanes hacen una maravilla porque a veces sin hacer la desintoxicación ya están produciendo efectos positivos ahora imagínense ustedes si aceleramos el proceso de sanación con la desintoxicación iónica luego viene el sistema inmune intervenido en un protocolo en el cual a través de las vacunas se ha intervenido el sistema inmune y hay un protocolo específico para eliminar que el protocolo que el sistema inmune siga siendo intervenido recuerden que las vacunas hoy en día tienen excipientes que están ahorita que mucha gente no lo quiere mucha gente no quiere vacunarse precisamente por eso porque le ponen potencialmente mercurio u otros elementos que estén allí ahora bien y este todo este nosotros tenemos una aplicación que es la mejor aplicación que hay ahorita en el biomagnetismo que la pueden bajar de google play que se llama C biomagnético con C C biomagnético puedes bajar pueden bajarla es completamente gratuita es mi aporte al mundo del biomagnetismo continuamos entonces en la próxima lámina luego importante nosotros consideramos que la nutrición celular el concepto de nutrición celular es fundamental porque una 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 célula nutrida bien nutrida no tienen no se va a enfermar entonces es fundamental determinar la alimentación de la persona o sea nosotros como sanadores debemos decirle a las personas de cómo debe alimentarse o por lo menos decirle bueno mira esta alimentación no te está viniendo bien te está produciendo una agresión energética por ejemplo y por supuesto determinamos las carencias yo particularmente tengo consumiendo agua de mar durante muchísimos años agua de mar diluida isotónica y en ayunas me tomo mi agua de mar perfectamente como habíamos hablado el otro pilar fundamental es el territorio biológico y la desintoxicación que nosotros hacemos que es la clave la clave una de las claves para la sanar y acelerar el proceso de sanación es lo que llamamos el doctor Barnard en el siglo pasado antepasado mejor dicho habló del territorio biológico que era el causante de la de las enfermedades de que se produjera y se desarrollaran las bacterias los virus los parásitos y los hongos a dar esa esa enfermedad le da a cierto grupo de personas que tienen condiciones específicas tanto mental espiritual y físico por ejemplo cuando hay el dengue hemorrágico o el dengue clásico o el chikungunya particularmente yo estaba rodeado de eso y a mí no me dio porque yo tenía un balance energético perfecto gracias al biomagnetín otro pilar fundamental que nosotros trabajamos en el centro y que coinciden prácticamente no desde ahorita sino desde Platón es que son las emociones las emociones la parte psíquica de la sanación psíquica de la persona es fundamental para que nosotros podamos sanar a una persona y como la sanamos bueno preguntándole a través de las técnicas en este caso trabajamos la técnica emocional respuesta muscular inteligente y buscamos cuál es la emoción que tiene tóxica como tal y introducimos a través de la medicina tradicional china introducen lo que es el borrado completo por la órbita micropósmica que es el vaso gobernador y el vaso concepción donde se pasan los imanes los dos imanes a través de de esos meridianos porque las las emociones tóxicas están dando vuelta en los meridianos en los doce meridianos y por eso son borradas ese es el por qué la razón de por qué son borradas las emociones se borran precisamente por el campo por el campo magnético porque ellas están allí dando vuelta constantemente no son metabolizadas psicológicamente vamos a continuar otro aspecto que nosotros manejamos adelante con la próxima ok la radiónica una técnica interesantísima que yo trabajo hace muchísimos años comencé a trabajar con esta técnica me permite una visión de sanación diferencia diferente un operador radiónico tiene que tener una sensibilidad y estudiar muchísimo para lograr que una persona se sane a distancia porque es una técnica a distancia cada uno de nosotros que ustedes tiene un número radiónico como un número telefónico en el cual yo lo puedo llamar y estas máquinas que no son nada económica la que yo tengo me costó 10 mil dólares esto no es jugar carrito como dicen por allí esto es un trabajo bastante serio donde nosotros simplemente con el cabello de la persona o con alguna con la sangre con algo de esa persona tenemos la totalidad energética y la energía sutile que tiene esa persona potencialmente enferma trabajamos en 12 dimensiones tanto en la parte espiritual inclusive donde todavía no se ha producido la manifestación de la enfermedad pero está en potencia la enfermedad como tal está en las dimensiones astrales y por supuesto está en la dimensión física ¿cómo corrige la radiónica? la radiónica médica ¿cómo corrige una situación particular de alguien? bueno va enviando información en el éter en la energía del éter va enviando la información que nosotros le mandamos a través de las máquinas cosa que nosotros generalmente no podemos hacer constantemente con nuestra mente pero la máquina actúa como si fuera nuestra mente con nuestra proyección hacia esa persona y va a corregir por ejemplo si tiene una persona tiene una hepatitis nosotros enviamos un hígado sano completamente vibracionalmente sano para que el cuerpo sutil energético logre memorizar cuál es la normalidad para correcta en eso consiste la radiónica uno de los aspectos de la radiónica hay otros aspectos que no vienen en este momento al caso que también practico eso también lo llaman hoy en día bioresonancia cuántica dado que nosotros con la radiónica hoy en día con los adelantos de la ciencia y de la física cuántica podemos dar respuesta a una serie de situaciones que nosotros en las medicinas integrativas no le dábamos pero gracias a los físicos cuánticos hemos logrado que estas terapias integrativas y estas terapias a distancia y todo esto bueno tenga un mayor una mayor relevancia hoy en día entonces es una herramienta bastante poderosa que yo utilizo en en el centro de estudios biomagnéticos otra 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 herramienta que yo que yo introduje en el biomagnetismo es esta herramienta que se llama la varita de energía del punto cero esta varita nos permite ingresar energía del macrocosmo al microcosmo y en una podemos eliminar un dolor muy rápidamente rápidamente podemos eliminar un dolor a través de geometría sagrada porque la varita trabaja recoge la energía del macrocosmo y la introduce en el cuerpo produciendo la armonía una armonía recordándole al cuerpo cómo es que van los átomos y es increíble porque inmediatamente la persona que tenga un dolor se le va corrigiendo y aliviándole el dolor pero aparte de eso sirve para alineación de los chakras que para mí los chakras o los vórtices energéticos son fundamentales porque son los administradores de la energía del plasma de esa energía que no la vemos pero que está y sin esa energía nosotros no pudiéramos vivir si ellos son los administradores de esa energía cuando ustedes ven o estudian los vórtices o chakras ellos administran ciertos órganos y cuando nosotros determinamos por bioenergética cuál de los órganos cuál de los chakras está desequilibrado entonces ok se había caído la comunicación perfecto estamos en vivo seguimos entonces la varita de energía del punto acero nos permite hacer una serie hacemos también la reflexión de la energía podal nos ayuda muchísimo porque introducimos en los órganos resonantes que están en el pie he notado que nosotros con los imanes no logramos totalmente queridos asistentes el doctor Vladimir Montoya está teniendo algunos problemas de conexión pero no se desesperen él está conectándose y él está aquí con nosotros así es que te escuchamos perfecto doctor te escuchamos perfecto no te preocupes tú continúa está maravillosa tu plática así es que a todos los congresistas les pedimos mucha paciencia todos sabemos las circunstancias en este momento pues bueno que las redes se saturan en nuestra hermana Venezuela algunas cuestiones por ahí que todos conocemos así es que ya está de regreso nuestro querido doctor adelante doctor te escuchamos ok estamos de regreso que no sé dónde me quedé pero en la última lámina es lo que llamamos nosotros la energía del punto cero a través de una herramienta que he introducido al mundo del biomagnetismo que es esta parece un bolígrafo pero no escribe pero sí envía energía porque recoge la energía externa del macrocosmo al microcosmo recordándole al cuerpo al cuerpo la armonización de cómo originalmente debe ir la energía ella ayuda en un minuto equilibrar los chakras y los chakras le permiten equilibrar prácticamente o acelerar el proceso de sanación porque los chakras o los bordes energéticos son los armonizadores de la energía y los administradores de la energía plasmática que hay porque no nada más de pan vive en hombre como dicen por allí hay una energía adicional que es administrada y que es necesaria para que nosotros podamos mantenernos aquí en nuestro viviendo correctamente bueno la varita la podemos conseguir en mi página de internet ser biomagnético y viene con un manual descrito inclusive con una explicación bueno voy a entonces a introducirme en el circuito un desarrollo particular de un protocolo que he venido estudiando con mucha asertividad en pantalla circuito el libro perfecto ya lo tengo circuito el libro esto es un protocolo del centro de estudios biomagnéticos que he venido desarrollando hace algún tiempo es muy poco conocido inclusive mis propios estudiantes no lo entienden muy bien pero cuando ponen los imanes cuando ponen con el circuito lit entonces la persona corrige situaciones muy particulares psicológicamente hablando ¿no? que es el circuito lit el circuito lit es un circuito energético que se encarga de distribuir la energía o cristales energéticos llamados también ninmeos en el cerebro significa entonces liderazgo guía actividad lucha combate enfrentamientos méritos asuntos ocupaciones en la próxima diapositiva me está copiando ok la próxima diapositiva sí permíteme tantito mi doc la próxima diapositiva es bueno significa el liderazgo la guía la actividad la lucha los asuntos las ocupaciones es un el circuito es es complejo es complejo ¿no? ¿dónde está ese circuito la próxima diapositiva ¿dónde está? el circuito se encuentra distribuido en nueve zonas del cerebro ¿para qué sirve el circuito es para que la energía material psíquica y mental se alimente correctamente y también para que el lado derecho e izquierdo del cerebro se alineen equilibradamente cuando una persona tiene desequilibrio del circuito es que la persona tiene un conflicto psicológico y el circuito se encarga entonces de unir las nueve zonas y a medida que éstas se van desarrollando el circuito las va conectando y entrelazando de tal manera que los circuitos adicionales despierten y comiencen a funcionar hasta que al final los unen a la glándula pineal estos circuitos están unidos a las tres glándulas fundamentales que tenemos nosotros en el cerebro una de ellas no reconocida por la medicina alopática nosotros vemos aquí en una gráfica el cerebro y estamos tres glándulas fundamentales que es la glándula hipófisis o pituitaria la glándula pineal que por eso pineal se parece a una piña está en el centro de nuestro cerebro y está la glándula rima ahora cuál es la función de cada una de estas glándulas es importante porque nosotros en el biomagnetismo logramos equilibrar las glándulas en forma con los imanes pero la glándula pineal esta glándula los ordena clasifica y distribuye dentro del cerebro dependiendo de la fuerza del deseo los colocará en el lugar que le corresponde el circuito lip se encuentra distribuido en las nueve zonas del cerebro trabaja en conjunto con las glándulas que lo necesitan para saber dónde cuándo y por qué los cristales pensamientos deben ubicarse en tal o cual zona los cristales pensamientos son son precisamente nosotros vivimos en un campo energético un campo de pensamiento y se dice que estos cristales son enviados desde el cosmos con información y que es y alimenta al cerebro lo que significa que la sociedad actual nuestra tiene unas características precisas dado que se está alimentando de estos mimeos de estos cristales de información para elevar la vibración de cada uno de nosotros aquí en el planeta la glándula la próxima son tres glándulas en realidad glándula hipófisis o pituitaria a través de los sentidos el cuerpo material percibe del exterior la glándula hipófisis o pituitaria absorbe la energía de pensamiento la sopesa la clasifica las estudia las distribuye ahora si esta glándula aló me están copiando no veo la presentación estoy acá estoy acá es que tengo aquí varias ventanas abiertas de las mismas diapositivas entonces estoy estoy en eso mi doc pero tú continúa acá te estoy yo siguiendo perfecto para la glándula hipófisis aparte de la función que tiene hormonal y todas esas cosas tiene una función energética desde el punto de vista del circuito libre cuando ella recibe información exterior de alguna emoción o de alguna situación que nos pasa entonces ella va a discernir esa situación va a decir bueno si está bien esa información que estoy recibiendo porque ella no quiere contaminar el cerebro no contamina el cerebro porque el cerebro debe estar lo más sano posible mentalmente entonces las glándulas es un filtro el primer filtro que hay para las emociones luego viene el otro filtro que es la glándula rima la glándula rima es una glándula que queda posterior al lobo frontal del cerebro es una glándula que puede estar en una interdimensional interdimensional porque no todavía no hay un punto exacto donde exista lo que sí sé es que ustedes pueden buscar y me pueden ayudar es que cuando tengan ustedes un consultante preguntarle ¿quién es glándula rima? ¿hay glándula rima? yo hice mi estudio con mis pacientes y posteriormente le dije a algunos de mis estudiantes avanzados que por favor me ayudaran y ellos me dieron sí hay una glándula rima existe esa glándula rima entonces ¿qué pasa? la glándula rima lo que hace es la filtración de ese pensamiento que pasó por manos de la hipófisis dice bueno mira esta no me gusta esta situación que me estás mandando no me interesa no la puedo evolucionar no la puedo discernir por lo tanto si pasa eso entonces la rebota si la puede discernir entonces la pasa a la glándula pineal y donde la glándula pineal va a aclararla y la va a mejorar y la va a aceptar pero si no la pasa entonces ¿a dónde pasa? la lleva a los meridianos y comienza a producirse un círculo vicioso de esos pensamientos negativos porque el cerebro una de las cualidades que tiene es que no debemos contaminarnos con emociones tóxicas ¿qué pasa cuando entonces las llevamos a los meridianos? por eso es que nosotros podemos eliminar las emociones a través de los imanes del campo magnético de los imanes entonces todas esas energías dañinas las lleva a entonces a la forma de ese círculo vicioso que estaba comenzando antes y llega un momento que esos pensamientos o esas esas emociones se petrifican y se llegan a consolidar en algún órgano o inclusive en algún hueso porque los pensamientos de las emociones se ha demostrado que pueden llegar a formar moléculas y esas moléculas producen daño vamos a la próxima diapositiva dice la glándula pineal ubicada detrás del lóbulo frontal ya habíamos conversado de esta parte glándula pineal próxima diapositiva no te pasaste glándula rima ubicada detrás del lóbulo frontal esta glándula es mediadora entre el mundo denso y el sutil es un catalizador de energía ningún pensamiento negativo pasa a través de ella no lo permitirá cuando esta glándula absorbe energía de pensamientos positivos que ya fue trabajada y entendida por la hipófisis o por la pituitaria ok luego que son digeridas y entendidas aclaradas y subidas el voltaje son pasadas entonces a la glándula pineal ese es el concepto de la glándula rima continuamos entonces la glándula pineal ¿qué hace? esta glándula filtra los pensamientos positivos provenientes de la glándula rima de alta vibración los clasifica en cristales pensamientos más puros posible y enviados a las conexiones energéticas de alta vibración esta nos hace comunicar con las energías cósmicas ella está formada por cristales que ayudan a esta comunicación o sea el ser humano es muy complejo y esto yo no lo puedo demostrar en una forma como la ocia descarte o sea no es fácil lo que sí que cuando yo colocamos ¿cómo corregimos entonces la distorsión? bueno ahí está el detalle la distorsión vamos a primero a ver dónde están las zonas las nueve zonas que se clasifiquen el cerebro izquierdo y cerebro derecho en el cerebro izquierdo ustedes podrán ver que la zona 1 es el sentido esta zona 1 2 y 3 son zonas donde la humanidad todavía se encuentra lamentablemente la zona 1 es la zona primitiva del ser humano es la percepción de los sentidos básicos nada más el hambre la sexualidad es el automatismo algunos seres humanos en la tierra todavía potencialmente pueden estar allí luego viene la zona 2 la consecuencia el aspecto psicológico la violencia la promiscuidad la lujuria la soberbia es un instinto de super de de supervivencia básica primaria muchas personas todavía perdón todavía están en esta en esta frecuencia vibratoria por eso hay que elevarlas luego viene la zona 3 que es la relatividad yo clasifique esto se lo clasifique en los aspectos psicológicos del circuito es el aspecto psicológico de la persona una persona que tenga afectada la zona 3 tiene un conflicto psicológico tiene estrés tiene materialismo tiene codicia tiene gula tiene ego ese es el aspecto más crítico del aspecto de de ese de esa zona 3 y en este mundo vivimos precisamente con un estrés constante con un materialismo para conseguir la materia la sobrevivencia material tenemos codicia bueno es una evidentemente una vibración todavía baja pero hay otro aspecto que es el aspecto espiritual que es la parte ética esa persona podría tener problemas con la ética con la religiosidad con las leyes también con la y es una y es una estas tres zonas son de baja vibración todavía lamentablemente a la humanidad se encuentra en este proceso todavía ¿no? bueno viene la cuarta zona que es la transparencia quiere decir que cuando la persona tiene este problema esta persona ve borroso la situación ve borroso ve turbio no lo no lo dice no lo sabe no sabe cómo resolver esa situación porque una de las grandes de las cosas buenas del circuito es que cuando nosotros lo corregimos le damos la la herramienta para que psicológicamente la persona pueda resolver el problema por sí misma ese es el concepto del circuito libre el aspecto espiritual es la conciencia del entorno la preservación principios de equitatividad del pensamiento productivo creatividad funcionamiento del pensamiento global y participación colectiva puede ser que parte de la humanidad esté en esta vibración pero todavía falta luego viene el circuito la parte psicológica de la zona 5 que es la legitimidad esa persona entonces tiene un conflicto el aspecto psicológico es un conflicto con la autoridad no le hacen caso por ejemplo ella constantemente está o es autoritaria o a ella no nadie le hace caso y entonces ella se pone brava porque no le hacen caso está molesta psicológicamente por eso pero ya la parte espiritual es un concepto vibracional de una sociedad que no hemos llegado que es universal que es equitativa hay justicia plena es creativa colectiva distribución igualitaria conocimiento entendimiento y amor por todo el planeta luego viene esto es en la zona la zona del cerebro 5 la izquierda luego el derecho tiene la zona 6 que el aspecto psicológico es la claridad la claridad quiere decir que hay pérdida de ver las cosas claras es diferente a ver las borrosas entonces puede ser que una persona cuando ve las cosas claras no puede resolver el problema que tiene el frente aunque tenga toda la capacidad para hacerlo pero no lo puede digerir psicológicamente cuando corregimos esto entonces podemos lograr el éxito con esta persona el aspecto espiritual bueno ya es mucho más complejo es un ser es un ser humano que está armonioso con sus semejantes los conceptos heredados convirtiéndolos y uniéndolos en conceptos generales amor conceptual volcados al trabajo colectivo que abarcan un sentido de vida y una realización una evolución una evolución constructiva de esa sociedad luego viene la zona 7 7 8 y 9 la zona de la zona 7 muy interesante la zona 7 porque es la definición quiere decir que esa persona psicológicamente le falta definir alguna situación le falta decisión y no sabe cómo hacerlo cómo tomar la decisión porque no tiene no tiene las tres las tres glándulas armonizadas y al no tenerla ella no va a poder resolver la situación por supuesto que en la parte espiritual una sociedad en esos niveles es mucho más elevada entonces venimos voy a la zona 8 en la quiero comentarles que en la aplicación que tengo que tengo de ese biomagnético de internet está la del circuito LIB también entonces a los que estén interesados en bajarla de allí bajar la aplicación pueden darse cuenta de cómo está en ese protocolo avanzado bueno la zona 8 es la verdad quiere decir que esa persona el aspecto contrario a la verdad es que la están mintiendo le están mintiendo a esa persona la están engañando tiene una patraña y ella no se da cuenta pero sabe instintivamente que le está pasando eso y no sabe resolverlo y el aspecto de la zona 9 es la creencia el aspecto psicológico de la creencia es un conflicto con la fe con el credo con la religión con doctrinas con ideas con convicciones con ideología un conflicto que tiene esa persona con eso y no puede y no sabe resolverlo yo tuve un caso de una persona que tenía que era de una religión bastante dogmática y luego se fue a trabajar con los agnósticos y con los espiritistas y por supuesto se creó un conflicto tremendo y cuando le hago la revisión aparecía precisamente la zona 9 de la creencia y la persona me comenta de que ella tiene esa situación porque tenía una distorsión del pensamiento como tal vamos a continuar con la próxima ¿cuál es el procedimiento que nosotros hacemos bioenergéticamente? primero preguntamos bioenergéticamente por lo que habíamos hablado de la respuesta muscular inteligente y preguntamos ¿hay desbalance del circuito líquido? si es así entonces preguntamos ¿cuál es la zona que está desbalanceada? es la zona 1 la 2 la 3 hasta llegar a la 9 generalmente es una zona a mí me sale una sola zona que está en en conflicto o en desbalance pero pudiera ser que salieran a otras personas otras precisamente este protocolo está en proceso de desarrollo porque tiene aunque tiene varios años ya trabajándose a mí me sale siempre una una sola zona que está en conflicto luego que tenga que tengo ya identificado todo eso buscamos entonces el significado de la zona psicológicamente en lo psicológico se enfoca en una perturbación de los conceptos por ejemplo de la zona 8 la verdad esto quiere decir que hay un conflicto en este concepto le han mentido esta persona la están engañando como habíamos comentado anteriormente continuamos entonces ¿cómo corregimos el desbalance con los imanes? ejerciendo el magnetismo próxima bueno relativamente sencillo como antes como con el elio magnetismo para corregir los desbalances energéticos colocamos un imán al lado de la glándula pineal-pineal hipófisis hipófisis corregimos la y sabemos y sabíamos dónde quedaba el punto porque es en la coronilla y en en el entrecejo la hipófisis pero la glándula rima no sabía dónde quedaba me imaginaba que era en la cabeza bueno yo descubrí que la glándula rima está entre el cuero cabelludo el nacimiento del cuero cabelludo y la frente ahí donde está la glándula rima y se me corregía se me producía la corrección de los talones como tal se emparejaba entonces impactamos allí aproximadamente un tiempo de 15 a 30 minutos o hasta que nosotros digamos por bioenergética cuánto tiempo requiere esa persona para ser corregida bueno he tenido oportunidades interesantísimas muchachos que estaban sacando malas notas en matemáticas y corrigiéndole esta secuencia energética logra logreamos que este muchacho tuviese una mejora en las calificaciones bastante sustantiva muy buena bueno ya este concepto ya lo saben lo tienen en mi página en mi aplicación que la pueden bajar de internet es completamente gratuita y continuamos entonces con la próxima la próxima charla que es un desarrollo que se llama la flor de los siete pétalos este el más allá del par magnético es un taller que nosotros dictamos tiene otros otras otros puntos eso está bien doctor perdón que te interrumpa es esa presentación ¿verdad? es correcto es correcto gracias la flor de los siete pétalos un desarrollo particular que lo llamamos el santo grial del biomagnetismo ok ok estos son los imanes que son siete imanes colocados en forma circular cuando usted que intenta cuando usted intenta o intentas hacer un círculo con siete imanes no lo vas a poder hacer tiene que ser en pares pero este esta si lo hace aquí está la figura la figura la figura que se produce con la limadura o una limadura de hierro va a dejar esos campos el magnetismo se está produciendo a nivel de los bordes como ustedes pueden ver aquí y deja un espacio en el centro ese espacio es fundamental porque eso es lo que abre es un vórtice magnético cuando colocas la flor vas a producir un abrir un vórtice en nuestro cuerpo ¿cómo es posible unir imanes en pares? estos imanes son fabricados especialmente yo los mando a fabricar y me duran como tres meses para fabricarlo es increíble pero es así porque nadie los tiene nadie los tiene tiene que mandarlo a hacer en una fábrica especial ellos generan flujos tangenciales in out o sea son magnetizados diametralmente formando un dipolo por eso se pueden unir o sea ellos nosotros lo hacemos por los bordes aquí está la manera como los campos magnéticos pueden apreciarlo o sea que en los en los bordes tienen los dos los dos las dos positivo y negativo continuamos esta sería una figura que nosotros normalmente podemos usar cuando usamos imanes no magnetizados de la manera como están polarizados en la flor de las siete pétalos quiere decir que ahí no se produce ninguna apertura ninguna la posibilidad para nosotros de ingresar energía a través de ese vórtice energético continuamos entonces los usos de la flor de los siete pétalos que buscamos realmente con esto ¿no? básicamente lo usamos para introducir energía o sacar la energía va a depender entonces que ahí sí vamos a tener que utilizar la la bioenergética o el reflejo muscular inteligente para determinar si la persona quiere introducir energía o sacar la energía continuamos protocolos de uso siempre lo hacemos por bioenergética usamos el siguiente comando requiere la técnica de la flor de los siete pétalos si es afirmativo si dice que sí entonces vamos vamos a resolver el procedimiento colocar la flor en el par gen es uno de los es uno de los tantos protocolos del uso de la flor de los siete pétalos nosotros sabemos que a través que energéticamente el par gen que es poco conocido en el biomagnetismo aparentemente y no ha sido suficientemente como les digo usado yo lo uso con frecuencia el par gen que es el ombligo porque precisamente la energía primaria cuando nosotros estábamos en la placenta era introducida por 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 el ombligo y es la única cicatriz que nosotros tenemos al nacer con nosotros colocamos entonces la flor de los siete pétalos encima del ombligo por una cara y chequeamos por bioenergética si se produce una distorsión o un desbalance de energía si no se produce podemos voltearla voltearla porque puede ser que por esa cara no se produzca la distorsión energética chequeamos entonces por la otra cara de la de la flor de los siete pétalos y si se produce entonces el desbalance quiere decir que esa persona tiene dos cosas si tiene si no se produce el desbalance por la dos caras quiere decir que no hay problema no hay problema pero si se produce el desbalance quiere decir que esa persona tiene dos cosas o requiere sacar energía o requiere meter energía una de dos o esa persona está sufriendo de una de cosas que nosotros llamamos la entropía o sea una fuga energética en un lugar determinado del organismo y luego posteriormente podemos ver qué es lo que es la entropía que es una charla diferente pero va combinada también con esta es muy importante manejar lo que es la entropía porque el universo se maneja es entrópico en su naturaleza y nosotros en realidad en nuestro cuerpo que es un pequeño universo constantemente se está produciendo la entropía que es lo contrario a la hemostasis ok preguntamos requiere de introducir energía dice o quiere sacar energía para introducir energía es a favor de las agujas del reloj y para sacarla es contrario a las agujas del reloj ahora ustedes me dirán cómo nosotros sacamos la energía o cómo introducimos la energía a la persona recuerden la varita de energía del punto cero la vamos a utilizar en combinación con la flor de los siete pétalos o sea esto es una combinación de energía del punto cero con la energía electromagnética que se transforma en energía electromagnética porque el imán como tal es electromagnético solamente magnético cuando entra al cuerpo es bioelectromagnética entonces estos son los giros que se forman la próxima diapositiva estos son los giros que se que se forman al favor o al contrario las agujas del reloj entonces por eso que debemos preguntar si necesitan cargar energía recuerden una cosa la mayoría de las personas que nos vienen a consultar tienen falla energética potencial porque el cuerpo va a disminuir la enfermedad se produce por una disminución energética y entonces posiblemente lo más seguro es que esa persona necesite energía entonces como movemos la energía tenemos ya había explicado que con la varita de energía del punto cero nosotros podemos entonces introducir la energía al cuerpo a través como en este caso a través del par gen la podemos usar en otro órgano la podemos colocar por ejemplo en el hígado en el vaso en el estómago porque queremos introducir directamente una armonización directamente a un sector especial del cuerpo o sea lo que vamos a crear un vórtice directo hacia ese punto que nosotros queremos y si utilizamos nuestra mente con nuestra intención que es muy poderosa entonces logramos una multiplicación de ese poder energético de esa intención porque transformamos la energía en pensamiento para luego poder entonces lograr la materialización continuamos pero a esa figura del a esa figura nosotros podemos agregarle una adicional que yo utilizo varias pero la figura utilizo el cubo del metatrón la figura del cubo del metatrón tiene una particularidad interesantísima porque allí están concentrados toda la geometría sagrada de cómo está conformada nuestro cuerpo y recordarle al cuerpo entonces combinada con la flor de los siete pétalos que es la parte magnética junto con la energía del pensamiento más la energía del punto cero decirle al cuerpo cómo debe comportarse cómo debe arreglar la energía es muy poderosa esta esta flor porque estamos la estamos combinando con la energía con las geometrías sagradas que podemos utilizar otras como la flor la flor de la vida el árbol de la vida podemos utilizar yo utilizo una que otras particulares dependiendo de cómo cada uno de ustedes puedan resonar con ella con con una geometría específica lo que manejamos en geometría sagrada porque tenemos que estudiar tenemos que estar abiertos al conocimiento completo o global para poder entender la dimensión humana en la salud entonces ayudamos entonces a en estas dimensiones tan complejas que es el que es el ser humano continuamos nos preguntamos por qué requiere energía la persona eso es una cuestión fundamental porque tú requieres energía algo está pasando porque puedes hacerle todos los estudios el protocolo de biomagnetismo que ya sabemos el avanzado o el par por par perfecto pero la persona después de varias consultas continúa con el proceso y entonces nosotros podemos preguntar por qué hay fuga entonces nosotros debemos preguntar por bioenergética hay entropía es interesante hay entropía si te dice que si hay entropía que hacemos buscamos el punto de mayor entropía que lo que yo llamo es el santo grial del biomagnetismo el PME donde está el punto de mayor entropía en nuestro cuerpo que es donde está la fuga energética de ese paciente si corregimos la fuga energética del paciente nosotros paramos la fuga y podemos ayudar a resolver el problema más rápido todavía y nosotros debemos preguntar entonces por bioenergética preguntamos si está en un órgano si está en una glándula en un hueso músculo en el sistema nervioso en el sistema linfático en cualquier situación donde esté hay que ir precisando donde está y cuál es el procedimiento conseguimos el punto de mayor entropía y colocamos la flor conjuntamente con el cubo del metatrón o la figura que ustedes desean aplicar yo utilizo el metatrón y aplicamos la varita de energía del punto cero haciendo tres giros tres giros en espiral tres tres giros en espiral y en el último giro en espiral punteamos o sea enviamos la energía al tres giros porque el universo el universo funciona en en espiral en el universo o nosotros somos lo que llamamos un toroide y el toroide es precisamente energía que está en rotación en espiral entonces chequeamos entonces por por los talones en este caso yo chequeo por los talones la persona acostada ligeramente con los pies descalzos y chequeo entonces si hay una separación del talón en ese mismo buscamos es importante buscar el chakra que está involucrado colocando un imán positivo o negativo según el test kinesiológico eso es fundamental porque recordemos anteriormente los chakras son los administradores de la energía y puede ser un chakra que va a estar fastidiando que está desequilibrado y que sigue produciendo fuga en un órgano como tal colocamos ¿cómo podríamos cómo sabemos que está corregido el problema de la entropía bueno porque dejamos entonces el talón abierto nosotros llamamos en sí abierto separado y vamos dándole a la varita de energía punto cero junto con con la flor de los siete pétalos y la geometría sagrada le damos le damos le damos la distorsión tres giros puntos las veces que sea necesaria hasta producir el equilibrio de los talones ahí donde nosotros sabemos que se produjo entonces el equilibrio ¿cuántas veces tiene que venir la persona? bueno eso lo dirá cada quien no lo podemos determinar pero podemos preguntarle que venga otra vez continuamos otra cosa interesante que nosotros podemos saber es que si esa persona si esa persona no tiene entropía no hay entropía pero si se produce cuando tú le produce no 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 hay entropía pero si se produce si se produce la distorsión energética o si no hay entropía entonces hay otra cosa no hay fuga no entonces preguntamos si hay agresores energéticos esto es interesante porque esto forma una dimensión diferente a lo que nosotros vemos que hay un agresor energético qué tipo de agresión tiene la persona entonces nosotros al colocar el imán como ya sabemos en el par gen es allí donde nosotros sabemos dónde está qué tipo de agresión podemos determinar cuáles son las agresiones que tenemos hay una agresión emocional hay una agresión por agentes metálicos por ejemplo personas que llevan collares aretes dentaduras etcétera hay personas que se colocan algo y se empieza a elevar la energía hay una agresión por químicos por ejemplo productos de limpieza cremas dentales hay una agresión de tipo genética hay que preguntar si es el padre o la madre la que tiene por dónde se produjo la agresión genética porque hay otros protocolos que nos permiten corregir situaciones genéticas en un paciente es un poco más complejo pero sí podemos llegar a a lograr eso hay una agresión por alimentación esto es fundamental la agresión entonces tenemos que preguntar qué tipo de agresión si es una agresión por por alimentación debemos preguntar qué alimentación consume esa persona pueden ser los lácteos o sus derivados las harinas de trigo que son muy bastante alérgicas los granos las carnes etcétera etcétera por eso tienes que hacer preguntarle a la persona qué es lo que está comiendo y qué habitualmente come porque precisamente el cuerpo el cuerpo la agresión está produciendo desgaste energético es como una pila nunca se va a cargar a esa persona podemos entonces la agresión por medicamentos por ejemplo está tomando un medicamento esa persona y al producir ah no está tomando tal medicamento ah bueno mira ese medicamento no te funciona está agrediendo pero nosotros generalmente no quitamos medicamento el cuerpo le está diciendo a esa persona que ese medicamento le está causando daño pero el médico es el autorizado para quitar ese fármaco que está utilizando esa persona luego tenemos las agresiones por choques térmicos en el caso de que la persona coma comidas calientes y frías al mismo tiempo puede producir un choque térmico eso quita energía también también tenemos las agresiones patógenos que son bacterias virus hongos y parásitos luego tenemos agresiones patógenos mutantes que son los mismos anteriores pero que han mutado y son más agresivos luego tenemos agresores por plásticos personas que tienen usan plásticos encima de su cuerpo y eso le causa alguna situación otros son los cosméticos las damas que se pintan labiales cremas lociones shampoo todo este tipo de cosas jabones que pueden estar produciendo una agresión hacia la persona luego tenemos la agresión por metales que están los metales pesados que es muy común y si no sanas si no curas si no eliminas el mercurio el plomo el arsénico del cuerpo tampoco eso es lo que llamamos el territorio biológico no vas a sanar a la persona no la vas a sanar es difícil vamos a continuar otros procedimientos aplicamos en las zonas del dolor en las contracturas musculares por ejemplo colocas la varita perdón colocas la flor de los siete pétalos le colocas la varita del punto cero con los giros y entonces inmediatamente te produce la descontracción en caso de sacar energía hay que preguntarle y se saca también tanto por el órgano que está usted por el hígado que te dice o por o por el ombligo también por el par gen se llama contrario a las agujas del reloj siempre por la respuesta muscular inteligente o por bioenergética que tiene varios nombres yo lo llamo bioenergética porque yo vengo de la escuela del doctor Isaac Goen que él utiliza el biomagnetismo médico como yo lo veo como más claro para mi persona yo lo percibo de esa manera bueno hasta aquí la las tres charlas ahora pueden preguntar hay muchas hay dudas este doctor Vladimir del auditorio efectivamente ya este a muchos les parece muy interesante tus protocolos terapéuticos y te voy a hacer algunas bueno preguntas del auditorio para que puedas tú contestarlas nos dice pregunta Alexa ¿se puede corregir comportamientos como la pedofilia y cualquier tipo de desviación sexual con este método? no nunca lo he probado habría que probarlo tú dices con el circuito libre sí con ambos 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 este protocolo es nuevo y no está totalmente desarrollado yo no muy pocos estudiantes míos lo han podido porque a lo mejor no lo han entendido pero habría que probarlo no puedo asegurar nada bien nos dice por aquí también es lo mismo bueno nos dice Alexa ¿es lo mismo con la imposición de manos sobre el plexo solar? no es lo mismo es un método diferente ¿qué riesgos traería para el sanador el aspecto de una fuga energética? bueno para el sanador es fundamental nosotros tenemos dentro de nuestro nuestros cursos y creo que muchas personas que dan talleres saben que tenemos que cuidar la energía del terapeuta porque estamos introduciéndonos a una persona que tiene que se convierte prácticamente a veces en un vampiro energético y nosotros tenemos que tener la un cuidado yo particularmente utilizo la varita de energía del punto cero constantemente sobre mí utilizo los chakras analizo mis chakras equilibro mis chakras completamente me polarizo correctamente mis planos sagitales y transversales y me coloco mi varita en el cuerpo y tengo otras técnicas radiónicas que están constantemente sobre mí cuidando mi energía Mercedes Burgess ¿cómo se saca la agresión genética? queridos amigos pónganos de dónde nos están escuchando para que le mandemos todos sus saludos al doctor Vladimir Montoya pónganos su duda y el país de donde nos escuchan para que sepamos de dónde nos nos sintonizan Mercedes Burgess ¿cómo se saca la agresión genética? bueno fíjate hay enfermedades que son genéticas son muy complejas para la medicina y producen síntomas porque hay una distorsión de un gen que cuando de un gen que no se que ese programa porque nosotros en realidad lo que somos es un programa biológico electrónico computarizado y cuando estábamos en formación ese gen no se formó correctamente entonces no se dio la información hay nosotros que preguntamos si es el padre o la madre la que dio la distorsión energética luego entonces hay un protocolo que podemos entonces saber cuál de los 23 genes está fastidiado energéticamente entonces empezamos a buscar uno por uno eso eso fíjense una cosa el biomagnetismo se está especializando hoy en día ya no es nada más colocar los pares magnéticos es una dialéctica constante y ahí esa esa es una técnica que yo poco conozco pero mis amigos trabajan con eso porque no no tengo flujo suficiente de pacientes para llegar a esa a esa consulta como tal pero sé que otros amigos la están la han tenido y han tenido prácticas con eso muy bien doctor Edith Chávez Salva ¿se puede tratar la esquizofrenia? bueno puede tratarla los imanes pueden tratar todo hay perdón doctor que te interrumpa no no de hecho hay hay varios hay varios terapeutas público del auditorio de los congresistas que están preguntando muy específicamente por por patologías ¿no? leucemia mieloide aguda pacientes con quimioterapia pacientes con este quimio intravenosa y tomada recordemos que la esencia del par biomagnético es buscar todas las etiologías este patógenas y ya esto es un complemento a la técnica doctor entonces para las personas que están preguntando muy específicamente por una patología o por una enfermedad pues se puede complementar obviamente la técnica del circuito lip y la flor de los siete pétalos con el resto completo es correcto se puede combinar pero fíjate una cosa para nosotros la enfermedad no existe lo que existe es una distorsión energética si nosotros le recordamos al cuerpo cómo debe funcionar si vamos más allá del de lo que es el pensamiento y de la energía porque el pensamiento nos envía la información forma sutil al cuerpo para corregir las distorsiones si vamos más allá por eso es que mucha gente sana con el pensamiento eso no es nuevo hay gente que tiene ese talento ese don como tal eso también lo podemos estudiar pero hay gente que tiene ese talento y sana y suceden los famosos milagros pero no son tales milagros como tal sino son es el pensamiento que corrige esa situación ese desbalance energético cuando utilizamos la varita de energía del punto cero el concepto de la varita es recordar del cuerpo la armonización del del hidrógeno como átomo primario del orden de la armonización que es el ese átomo es el átomo de la armonización que es el número uno y nosotros tenemos según los científicos ocho kilos de peso de hidrógeno y es el el hidrógeno se combina con todo y por eso el biomanetismo habla de hidrógeno si corregimos el potencial de hidrógeno corregimos lo que es el hidrógeno en su estructura porque es pura energía lo que estamos corrigiendo hay hay otra pregunta aquí del auditorio en donde preguntan si puedes volver a explicar nuevamente lo de la varita estoy buscando la presentación de la varita para que se las ponga para las personas que se conectaron después y que la puedan y que la puedan ver porque están preguntando que dónde pueden conseguir esa varita que tú presentaste la varita la pueden conseguir en mi página web en mi página web puedes conseguir en mi página web que se llama seriomagnetico.com la pueden adquirir por allí y yo tengo distribuidores ya locales en México en Estados Unidos en Venezuela en Colombia en Argentina y en España y la podemos colocar en cualquier parte la varita viene con un manual y pueden hablar directamente conmigo para darle las explicaciones específicas porque la varita tiene muchísimas aplicaciones muy bien la varita sería otra otra presentación te estoy buscándotela ok pero tengo que enviarte tengo que enviarte esa presentación de la varita de energía del punto cero en lo que voy a buscar mientras aquí de las de las de las que me mandaste voy a poner la varita para que la conozcan las personas que se conectaron ya un poquito un poco más tarde les voy a poner aquí la varilla para que la conozcan y para que el doctor Vladimir ahí está miren para las personas que están preguntando cómo es la la varilla la varita que explicaba el doctor sobre la energía del punto cero es precisamente es esta que está acá esta que tenemos en pantalla como la puedes escribir y la puedes conseguir en mi página de internet claro que sí ahorita aquí les voy a postear a todos los congresistas la página del doctor Vladimir que recuerden que en cada en cada video está la descripción del taller los datos de contacto de nuestros invitados de honor con sus redes sociales este toda su lo que es página web facebook canal de youtube instagram etc si no llegaran en contra en la descripción del video todos los datos en nuestro canal de youtube ahí están todas las las pláticas todos los talleres gratuitos del congreso y ahí también pueden ustedes encontrar de cualquier forma aquí en los comentarios voy a dejar fijado el facebook de el doctor Vladimir para que ustedes ahí también puedan ponerse en contacto en contacto con él ya comentó el doctor que bueno tiene distribuidores en varias partes del mundo déjenme no encuentro no encuentro la en la presentación de la varita recuerda que lamentablemente me hurtaron la mi computadora hace una semana entonces se me complicó un poco la situación si este amigos este queremos compartirles esto al doctor hace una semana le pues le le robaron su computadora ahí tenía muchos archivos ahí tenía mucha información valiosa y bueno justamente antes de entrar al aire con todos ustedes pues bueno como todos los eventos en vivo hubo algunos problemitas técnicos y bueno precisamente por eso estuvimos trabajando simultáneamente compartiendo aquí las diapositivas del doctor y les pedimos también mucha comprensión por estas situaciones que bueno se sacan se salen de nuestro control pero esa es la varita de cualquier forma en la página ¿cuál es la página tu página web doc para que la ponga de una vez acá? sebiomagnético punto com con c c de casa sebiomagnético punto com muy bien aquí ya les estoy poniendo de todas formas la página del doctor Vladimir en donde ahí pueden ustedes encontrar están preguntando también la aplicación la aplicación la descargan en estas tiendas virtuales de los de los dispositivos App Store o Play Store la aplicación está para Android para Android en Google Google Play la puede bajar por Google Play por Google Play ah perdón por Google Play dice John Reyes un saludo al profe Vladimir he probado el circuito Lib y si mejora el comportamiento del consultante pregunta Nidia los siete pétalos en niños qué tamaño es adecuado bueno no el mismo la misma flor funciona para todo porque lo que abre lo que abre la flor es una para mí es abre un vórtice un vórtice energético estos imanes si doc bueno preguntan están preguntando mucho sobre dónde consiguen esos imanes para hacer la flor de los siete pétalos y tú también lo distribuyes yo distribuyo la flor de los siete pétalos la distribuyen desde una distribuidora desde para México y Estados Unidos la distribuyen desde el areo en la página web también está está también la flor de los siete pétalos pregunta te escuchamos doc no te escuchamos te escuchamos no sé no sé si me puedes ver aquí lo que yo tengo sí ahí está te estamos viendo esto es un conjunto de imanes que tienen los colores de los chakras y a personas por ejemplo que tienen problemas con con la energía que no se alinean los chakras correctamente entonces yo le pongo a cada chakra el color correspondiente a cada una flor esta es la flor roja por ejemplo ok al chakra correspondiente inclusive eso tiene el número radiónico el número radiónico del chakra correspondiente o sea vamos más profundamente vamos más profundamente al concepto porque muchas veces uno ve a un paciente y se distorsiona al día siguiente tiene distorsionado los chakras es un tremendo problema entonces esto lo ayuda a que se con más profundidad alinear los chakras porque la varita de energía del punto cero alinea los chakras en un minuto y es muy rápida funciona excelentemente bien pero a veces se nos pone la cosa un poco difícil y entonces utilizamos los diferentes colores correspondientes a cada chakra y es fantástico realmente fantástico pregunta Mónica Bolaños ¿has tenido algún caso de Alzheimer? Sí, claro el Alzheimer es muy común ahorita el Alzheimer es una distorsión inclusive en el más allá del par magnético en este curso que yo doy más allá del par está cómo sanar el Alzheimer el Alzheimer básicamente es una una pérdida de la memoria producida por un shock emocional de que esa persona quiere ser feliz quiere recordar su felicidad y quiere ir a la parte más feliz de su vida y entonces empieza a matar su célula aparte que está el mercurio involucrado y está también un virus de extinbar involucrado también esto es lo último que yo estoy aprendiendo del Alzheimer del virus de que te estoy comentando y hay que preguntar si tiene el virus de extinbar a la persona si tiene mercurio que es fundamental está intoxicado con mercurio y el biomagnetismo tiene una tiene otras otros conceptos pero no son no son suficientes por eso por eso que yo hice este taller más allá del par y donde pueden bueno preguntan si los cursos los estás dando en línea o cómo pueden acceder a tus capacitaciones hay el curso primario el curso primario de cómo empezado porque es una característica en el cual mi curso mi taller el básico y el avanzado conjuntamente yo ese es mi modelo de trabajo a mí me gusta que una persona salga de una vez aprendiendo de una vez no es que espere no sé cuántos años para que vuelva otra vez un curso eso es mi opinión muy particular ok eso lo puedes bajar de la misma página puedes comprar el curso en línea puedes bajarlo y pueden comprarlo ok en seriomagnetico.com más allá del par magnético no está todavía grabado pero lo puedo dar en línea perfecto lo puedo dar en línea te mandan mucho salud lo puedo dar en línea con mi representante te escuchamos doctor te escuchamos te escuchamos te escuchamos mis representantes que son mis propios alumnos que venden la varita que son me hacen los cursos me organizan allá ellos están en condiciones de ser ¿cómo se llama? auxiliar como si no estuviera yo allá como si yo perdón estuviera yo allá están entrenados para eso ahorita nos dan los datos también para que la gente pueda acceder a todas las capacitaciones tiene una pregunta Alexa ¿qué tan peligroso es abrir el vórtex para introducir energía en relación a captación de energías parasitarias? no con la con la con la flor de los siete pétalos no se produce ese fenómeno pero la la energía parasitaria las carcasas energéticas los pensamientos que se se aplican que se que se que se encajan como una garrapata en el aura por ruptura por una ruptura emocional potencial que hay y están las carcasas energéticas parásitos hay agresión psíquica bueno va a producir una distorsión tremenda en la persona si tú si no resuelves el problema del entorno no vas a curar a la persona el entorno es prácticamente la pregunta principal la primera pregunta que se hace en el avanzado es el entorno si tiene el entorno electromagnético es muy sencillo simplemente puede bañarse en el mar bañarse con agua con sal marina abrazar un árbol caminar descalzo salir al sol ahí se les se descarga todas esas energías electromagnéticas pero la energía astral o la energía de esos entornos ya psíquica de acá que es mucho más compleja y que es muy común más común de lo que nosotros pensamos un biomagnetista tiene que estar vigilante de ese tipo de distorsión eso forma parte también del más allá del par magnético así es nosotros también tenemos un ataque psíquico que lo llaman el gun stalking gun stalking agresiones electrónicas hoy en día se está haciendo se está viendo eso en el cual la persona la prácticamente la agreden electrónicamente a través de implantes eso existe y es una realidad yo he tenido dos pacientes por eso me llamaron uno de México y una compatriota en Venezuela no la he podido sanar muy complicado porque electrónicamente te empiezan a modificar a la persona la martirizan le oye ruidos en el oído en el oído oye voces no es esquizofrenia porque yo lo he comprobado no es esquizofrenia es más complejo y pueden buscar en un libro que se llama gun stalking gun stalking en internet y se van a asombrar se van a asombrar que interesante tenemos ataques de microondas el ataque de microondas personas bastante negativas se colocan microondas en las paredes de los apartamentos para agredir a la persona fíjense todo lo que hay cosas muy feas muy malas y tenemos que estar atentos así es y esta información que nos está dando el doctor Vladimir Montoya bueno es información que vale que vale oro así es que tomen notas tomen todos sus datos tomen cursos con el doctor y capacitaciones te mandan saludos desde Ecuador Uruguay Argentina Perú Chile Colombia Estados Unidos Mercedes Burgues de Uruguay ¿cómo se hace la desintoxicación? bueno eso es muy sencillo hay un aparato que nosotros se llamamos de top desintoxicación electrónica que es un aparato que usted coloca los pies durante 30 minutos en agua salada tibia y a través de una electrólisis un aparato que es una electrónica va sacando todo el sucio inclusive hay aparatos que tienen un dispositivo adicional que se llama Zapper que elimina también los parásitos a través de eso que es una maravilla yo la desintoxicación iónica es fundamental y por supuesto si hay personas que quieran hacer baños baños de sal marina o en el mar ya el mar es un desintoxicador mucho mejor los baños del mar son una maravilla nosotros yo también trabajo con con una sustancia que estoy sacando del mar que se llama hormus el oro monoatómico me lo tomo todos los días produce una energía extraordinaria es una energía que aumenta la conductibilidad de las células hormus sin H lo pueden buscar en internet yo lo proceso y lo distribuyo también aquí en Venezuela nada más muy bien vamos nos dice bueno están pidiendo bueno preguntan si dos cosas si estás ahorita dando consulta a distancia y si tus distribuidores en México para los que quieran adquirir tus productos están también en tu página o cómo se contactan con ellos bueno en la página en mi página Facebook que se llama par biomagnético radiónica pueden poner par biomagnético radiónica ahí yo pongo el varita o yo lo voy a poner más tarde están todos los distribuidores ok y si estoy dando consultas por supuesto a distancia la hago constantemente ahorita con esta situación particular que tenemos se da mucho más se da mucho más y el par magnético y otros protocolos han funcionado muy bien con personas que tienen esta afección actual han mejorado sustantivamente rápidamente han mejorado y además tengo humildemente pueden en internet puse hoy una meditación del COVID la pueden bajar ya la hice hace tiempo pero recuerda que es una enfermedad que se vive en soledad es dura y tienes que estar contigo ahí yo le doy a las personas para que se encuentren con el ser superior de esa persona para que se abracen y se amen allí porque cuando uno está en esa situación he tenido amigos que han estado en esa situación con este COVID y la han pasado muy dura muy dura porque la pasan solo fuera de la familia y esta meditación la pueden el que quiera está para que la usen que regalos tan hermosos nos das doctor muchas gracias preguntan cómo corregir un desbalance de aire te mandan saludos desde Alemania como no entiendo eso de aire no lo entiendo así lo pusieron cómo corregir un desbalance de aire así está la pregunta bueno te paso otra en donde no la entiendo a mí también me parece un poco confusa para las personas que están preguntando o diciendo que por qué no pasamos todos los mensajes Andrés Cruz por qué solo pasas mensajes de mujeres bueno lo que pasa es que el doctor ya explicó que para casos muy específicos porque están preguntando que si casos específicos de Parkinson Alzheimer y eso ya el doctor comentó que cada enfermedad tiene que verse de una forma individual complementarla con la técnica de los siete pétalos y el circuito con esto que queremos decir que bueno no hay como un protocolo específico es correcto doctor no hay un protocolo específico para Parkinson uno para Alzheimer uno para hay que complementar todo esto no es que no queramos pasar todo a los mensajes sino que obviamente ya explicó esto el doctor con respecto a las preguntas muy específicas de por cada patología no ya Leticia nos acaba de aclarar su duda es decir desbalance si existen de energía de la tierra del aire de fuego o del agua ah ok si bueno hay que preguntar porque hay la tierra está cruzada por líneas geológicas patógenas que pueden ser patógenas para el cuerpo la línea de Arman que llaman y yo utilizo la radiónica para eso y la bioenergética también la utilizo simplemente la retiro del sitio donde está si una situación una contaminación geopática que ya la bioenergética pregunto dónde está si está en el lugar de trabajo dónde duerme si es en la cama que tiene por ejemplo utilizo yo fabrico una las orgonitas que son mutadores energéticos que son ayudan muchísimo tanto a la parte electromagnética como inclusive con la parte del pensamiento la parte psíquica de agresiones psíquicas la organita la pueden buscar en internet son muy son muy interesantes yo las fabrico porque conseguía muchas personas con distorsiones de tipo energética y la manera de corregirlas bueno me pareció que esta era interesante la utilizo yo toda en mi casa yo la utilizo está rodeada de organitas por todos lados y te ayuda también a los consultorios a eliminar agresiones energéticas en los consultorios para que protección del del terapeuta es fundamental es interesante y que de hecho el doctor Vladimir tiene su grupo de radiónica y par biomagnético en facebook que es una gran red en donde ahí pueden ustedes meterse también en este grupo de si es verdad par biomagnético y radiónica y ahí también hay un archivo hay unos archivos también bastante hay bastante material de archivo donde la gente puede estudiar bueno humildemente ponemos esa información para que la gente estudie si le gusta sí claro y están preguntando mi doc cómo se llama el libro nuevamente el que recomendaste que leyeran el libro fue ese cuando nos explicabas de las ondas electromagnéticas y que nos explicabas de estas agresiones ah no eso tienes que buscarlo es un norteamericano que escribió ese libro lo pueden buscar en amazon busca gun gun stalking está en inglés gun stalking o sea agresión agresión electrónica ok ahí está gun stalking muy bien pues bueno pues al parecer ya no hay como dudas como tal del tema doctor Vladimir Montoya algo para bueno te mandan muchos saludos toda la gente muy muy agradecida con la maravillosa información que nos acabas de dar hoy algo para despedirnos cuando tienes tus próximas capacitaciones aparte de de bueno de los cursos en línea que ya tienes que viene para el final de año o hasta 2021 tienes algo programado bueno estoy esperando que pase toda esta situación porque ha sido bastante complejo he dado cursos online a particulares inclusive en forma personal porque como hay tiempo para muchas cosas entonces me da tiempo para personalizar un curso específico bueno estoy esperando que Colombia me está esperando hace rato me están esperando en varias partes pero la situación hasta que te resuelva como te va a resolver porque el coronavirus es un aprendizaje para la sociedad la sociedad no está la humanidad como tal tiene que estar en un parado a esta situación de cómo nos comportamos entre nosotros cómo el colectivo nos podemos entreayudar la individualidad la individualidad nos está causando daño entonces puede haber un reformateo del colectivo va a ver cómo el colectivo perciba en conjunto la situación es muy complejo porque los medios de comunicación están mandando información fake news noticias falsas perturbación otros bueno total que la cosa no está tan fácil y cada país ha tenido unas políticas particulares para tratar de minimizar el porque el miedo que es no es nada más el virus como tal sino es la congestión del sistema de salud porque si a ti a uno de nosotros da una apendicitis por ejemplo entonces no te mueres te mueres por la apendicitis pero por culpa del COVID porque todo todo está concentrado el mundo de la salud en eso entonces es complejo es difícil te agradecemos muchísimo adelante doctor bueno mira yo nosotros desde aquí desde Venezuela tengo un conjunto de amigos que también practican biomagnetismo y me imagino que están agradecidos por ti por este congreso para aprender me decían donde consigo la información bueno aquí bueno ve este congreso y hay mucha gente que está cambiando el planeta la vibración del planeta esa es la idea aumentar la vibración para hacer un como se llama un núcleo fuerte que pueda cambiar la vibración una vanguardia capaz de cambiar pero si la gente está cambiando la gente está entendiendo mucho más hoy en día esta situación yo hablo con personas que me sorprenden yo no sé nada pues como dice por ahí el filósofo yo no sé que no sé nada bueno yo estoy muy agradecido por esta información por esta darte esta charla y bueno cualquier cosa que las personas que están oyendo quieran mi teléfono mi whatsapp mi whatsapp es 0058 416 012 4883 y pueden hablar directamente conmigo porque yo tengo mi celular constantemente conmigo y tú Angélica sabes que inmediatamente yo te contestaba yo lo sé y doctor Vladimir y que tú seas parte de este proceso evolutivo que estamos viviendo con tu amor con tu experiencia con tu sabiduría con todo lo que has aportado no solamente a la humanidad sino con tus aportes revolucionando técnicas como el biomagnetismo el par biomagnético de verdad que infinitamente agradecidos aquí en México en la federación tu casa Puebla México te esperamos con los brazos abiertos cuando vengas por acá cuando todo se resuelva de verdad estoy segurísima que tu camino por este planeta va a seguir dejando huella y va a seguir despertando a cada a cada persona que se cruce en tu camino eres muy especial muchísimas gracias infinitas gracias hasta ya hasta la bella me faltaba decirte antes me faltaba decirte algo que yo también practico que es poco común yo como médico veterinario tengo un curso de cómo comunicarse con los animales así es cómo poder que el animal con esa misma te dé la información que tú necesitas es interesante ya esa parte de un curso adicional sí de hecho el doctor Vladimir Montoya de todas las capacitaciones que él va teniendo me las va a mandar a mí para que yo las suba a la página de la federación para que ustedes sepan todo lo que viene y para que ustedes sepan también todo lo que bueno prácticamente todas las actividades del doctor doctor me puedes repetir el número de whatsapp para que la gente se comunique para que yo lo ponga acá de una vez en el chat más cincuenta 416 más 50 y qué 58 ok 416 012 48 83 perfecto listo ahí está ya el número de whatsapp del doctor como ya bien decía da consultas a distancia póngase en contacto con él página de facebook grupo de facebook página web redes sociales en instagram y tu canal también tienes un canal de youtube corrígeme si no estoy correcta es correcto instagram telegram estamos en twitter twitter estamos en todas en todas estamos en todo mi querido bladimino que también es un cofundador que se llama abcterapeuta punto com abcterapeuta punto com creo que te la he mandado la he mandado de la cual la persona terapeuta de cualquier parte del mundo puede acceder gratuitamente a esa página para hacer puede escribir como una forma de marketing digital que nos falta mucho a los terapeutas que están sumergidos en la parte de la sanación pero tienen a veces dificultad estar en redes sociales y esta red esta página web le da la gracia de en forma gratuita de pertenecer a un grupo que ya tenemos como más de 120 personas en diferentes países que hacen diferentes terapias y bueno yo los invito entonces que vean a cterapeuta punto com lo vamos a postear también aquí todas las redes sociales del doctor van a quedar grabadas en este video denos nada más unos 5 unos 10 minutos canal de youtube también síganlo en redes sociales ahí van a estar también la repetición para la gente que se está conectando y que está preocupada por no ver la información se va a quedar grabado mi querido doctor Vladimir te abrazo desde el corazón que tengas un muy bonito día muchísimas gracias gracias por tu valioso tiempo lo agradecemos infinitamente te abrazo desde el corazón besitos queridos congresistas estamos nosotros continuamos con nuestro programa académico no se vayan porque 1230 viene la maestra Sofía Benítez una gran maestra una gran líder aquí en México donde nos va a estar exponiendo un tema maravilloso para técnicas para conectar con nuestro yo superior técnicas para revolucionar nuestro ADN y cosas súper interesantes así es que 1230 pm nos estamos sintonizando muchísimas gracias por estar y por continuar con nosotros nos vemos en un momento